Rosario tras su paso por la isla de las tentaciones quiere mostrarse lo más cercano posible a sus seguidores así que en cuanto puede no duden a abrirse en canal sobre sus complejos, sentimientos y todo lo que le ronda la cabeza lo último que se le ha ocurrido a la participante de la isla de las tentaciones es mostrar que hay detrás de una foto editada en su perfil sin temor a las críticas y al que dirán, Rosario aseguró que en Instagram a veces se miente un poco y nada, ha subido la foto editada y sin editar que no la edito yo, me la edita Cris, o sea me hacen las fotos Cris y me las edita ella y nada, la he subido pues porque me hacía gracia para que veáis cómo es la foto real y cómo es editada que todo lo de Instagram no es solo todo lo que reluce, amores, que en Instagram pues eso, pues se miente un poco a veces dinos por aquí abajo qué opinas de las ediciones en Instagram, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada nos vemos en el próximo vídeo